La cárcel en fase de un 80% se encuentra llena de malezas y descuidada. Es que esa cárcel que está paralizada está hecha en más de un 80%. Es que ya debe ser concluida esa cárcel. La cárcel de San Juan de la Maguana es un... no podemos llamar cárcel. La obra fue iniciada el 6 de febrero del 2019, por lo que piden se retomen los trabajos. Entendemos que debe determinarse el CCR de Pedro Corto para facilitarle la vida en su encierro a los que están privados de libertad. El Centro de Corrección y Rehabilitación CCR en el Distrito Municipal de Pedro Corto en San Juan albergará unos 994 privados de libertad, en tanto que el propietario de un colmado dijo que los ingenieros se han marchado dejando deudas. Entre si a uno, ¿verdad? A veces no les paga y a veces los que les daban una base se regaritaban, ¿verdad? Y quedamos nosotros juntos. La cárcel de San Juan de la Maguana está prevista para unas 140 personas y en la actualidad tiene una sobrepoblación de 800. Esta obra presupuestada aproximadamente por mil millones de pesos lleva más de dos años paralizada, la cual figura en el expediente Medusa, donde según el Ministerio Público se cometieron actos de corrupción durante la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Desde San Juan de la Maguana, para Telenoticias, Ángel del Carmen.